Soy el hijo de la luna, una noche de hambruna runa En mi pecho asoma sola entre mi llanura Duras poco a estas horas, horas para dar cordura Pura rima, puro rap, puro verso en estructura Tuya fue la lágrima, desánima mi animal, mi rapital Para sobrevivir esta Antártida, la lápida la pedirán cuando llegue el momento Mientras tanto, mi encanto encanta cuando canto al viento Viene en todo el mundo un profundo sufrimiento Yo nunca sufrí, miento, sufrí en cada momento Me entro para casa, pa' salir de este invierno Me beberé, siente que sé que me dejará hirviendo Estoy sediento No de tus penas, sino de conocimiento Estoy sediento Soy un sedentario en la sede, sedes muchos que no entiendo Aún estoy aprendiendo y me sorprendo cuando prendo La llama que me llama hacia tu cama y voy lento Por lo que calzo, un paso en falso, alzo mis demordimientos Me enseñó sus imperfectos y le mordí cientos Al dormir siento un leve movimiento en mis sábanas Saldrán más piernas de las que tengo Te veo a mi lado y pienso Ya sabrás que saldrá mal Echar sal al mar en estos momentos Doscientos perdones y dos mil besos y abrazos Trazos entre tu destino Es mi nombre con un lazo La zorra de turno se fue a Saturno con mi rechazo Me dejaste escuelle y me cansé de seguir del paso De verdad que a estas alturas de apaso tuve vértigo Pero el mérito fue superarlo Ando con cuidado y descalzo Esperas que en esta esfera esta fiera se fuera manzando Pero no sigo salvaje sin anclaje del pasado Cuántas veces me habré equivocado Cuenta cuantos cuentos quieras que esto es mi fábula Espectacular calcular con el anular cortado Mi testamento es anual, tu coroma en plan dual Solo es otra copia de una fotocopia obvia No es casual a sudar y madurar y no asustar al resto Tu teorema son muy buenos pero yo los contrarresto Contra esto no se puede hacer nada Sin mensajes, sin equipajes, un viaje hacia la nada La nada calor en frías noches en vela Yo soy el hijo de la luna llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!